Esta canción se llama Como Ella, espero la compartan y les gusta mucho, la participación de Carlos Cabela, Juan Manuel Pacheco, para ustedes. Entiende, inicio corazón, que no ves que le hace daño, déjala vivir en paz, vete a un abrazar a otro lado, tuviste la oportunidad, pero la tiraste en la basura, ella se va a enamorar, de quien la trate con terminar. De patadas, ya se ha cansado, su lugar ya está ocupado, ella tiene derecho de tocar las estrellas, de que alguien le diga, cosas tan bellas, como ella, como ella. No estorbe su camino, déjala que vuele, has golpeado el alma y no creo que encuentres, alguien como ella, como ella. Has metido en la pata, te ha llorado un ángel, como ella, como ella. Muchas gracias a toda la gente, espero les guste mucho esta canción, y Dios me lo bendiga a Carlos Cabela, ahí estamos a la hora.